Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre los villanos de One Piece, ya sabéis, esos antagonistas, enemigos o personajes que alguna vez han peleado con Luffy en algún arco o saga, y que por al menos unos cuantos episodios tuvieron su momento de gloria y un papel protagónico en su arco, siendo el enemigo principal del mismo y de Luffy. En mi opinión One Piece tiene villanos o antagonistas brillantes, y en este vídeo te presento 7 que podrían volver a aparecer. Podrían, nada es seguro, pero estoy casi seguro de que no he incluido todos los posibles, y que podría traer otro vídeo con más villanos que aparecerán en el futuro. Así que dejad un buen like y suscribiros si os gusta la temática de este vídeo y querríais una hipotética segunda parte. En esta hablaremos de tan solo 7 villanos que podrían reaparecer, y daré razones de por qué creo que es casi seguro que reaparecerán. Así que, un anuncio del canal, y comenzamos. Nakamas, antes de comenzar con el vídeo, quiero invitaros a visitar Luffy Shop. Se trata de una página web con un negocio serio y confiable que vende productos de One Piece a un buen precio. En serio hay cosas muy muy guays que a mí mismo me encantaría comprar. No desaprovechéis la oportunidad de entrar en la página y encontrar algo que os guste. Además, tiene dos ventajas. La primera es que el envío siempre es gratis, no tiene ningún tipo de coste. Y la segunda ventaja es que con mi código LuffyNomi10 tienes un 10% de descuento en todo el pedido Nakama. Dejaré en la descripción del vídeo un enlace con mi descuento de aplicado Nakamas. Pulsad en el enlace, añadid cosas al carrito, y a la hora de pagar disfrutaréis de un pedido. 10% de descuento. Muchas gracias, Nakamas. Bueno, 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 empezamos fuerte. Creo que este es el villano que más le gustaría al público en general que reapareciese. Hay muchos, pero muchos fans que aman a Enel. En serio. Puede que tú también seas uno de ellos, pero podrías hacerme saber cuál es el que más ganas tienes tú de ver de vuelta en One Piece dejando un comentario en la cama antes de ver cuáles son los que aparecen en el vídeo. Pero sigamos con Enel, querido por muchísima gente, y a toda esta gente le alegrará saber que no ha muerto ni nada por el estilo. Es más, en alguna portada del manga ha aparecido información sobre él y sobre un viaje que realizó con su arca Maxim a la luna. Por lo que no es un personaje del todo olvidado y del que no se sabe nada, como por ejemplo Doc Krieg. De Enel se tiene algo de información que nos hace tener la pequeña esperanza de que pueda aparecer en un futuro, y quizás volviendo más fuerte que nunca, ya que es mucha la gente que piensa que enfrentarse en el arco de Skeppy a precisamente su counter, un chico que comió la Kumonomi que convirtió su cuerpo en goma, cuando Enel ni siquiera había visto la goma en su vida, le jugó una mala pasada y no pudo ver al 100% a su antagonista favorito. Incluso Oda ha hablado en alguna ocasión del dios, afirmando que si se tratase de un criminal buscado por la marina, tendría una recompensa cercana a los 500 millones de berries. Es muy posible que no viésemos al 100% al dios Enel, siendo que incluso utilizaba Haki. Y puede que aparezca en un futuro más fuerte que nunca y dando problemas. Evidentemente en este vídeo no hay nada confirmado y no puede saberse qué pasará, pero la esperanza es lo último que se pierde, así que confiad en él. Bueno, y si hablaba de un personaje con una gran cantidad de fans, toca hablar de otro que también se ha vuelto muy popular recientemente. Katakuri personalmente me encanta, y creo firmemente que volverá a aparecer. A ver, de momento ya no se ha dejado enleído, no apareciendo en la tierra de Wano, pero quién sabe si en un futuro aparecerá. Hay razones para pensar que volveremos a verle. La primera de todas es que es extremadamente popular. Y vale, eso no afecta al guión de Oda, ni Oda va a forzar que aparezca solo para contentar a su audiencia, pero de alguna forma ya es consciente de que se ha recibido con los brazos abiertos por sus fans en un futuro. Otra razón es su rivalidad con Luffy. Esa no fue una pelea cualquiera. Podría tratarse de una de las mejores de la serie, y una muy distinta, dándose el extraño vínculo de respeto que se formó entre Luffy y su rival en Whole Cake, Katakristo. Si en él era un dios, Katagod o Katadios, apodado así por los fans, bueno y por mí también en realidad, no se queda para nada atrás. Y formando parte activa de la tripulación de un Yonko, no sería raro verle de nuevo. Quizás en esa hipotética gran guerra que Oda confirmó que ocurriría en One Piece. Yo ya me imagino a Katakuri en el campo de batalla tal y como vimos a Marco en Marine Force, peleando con muchos rivales, lo que nos dará más pistas sobre la verdadera fuerza de este monstruo. Quizás teniendo que enfrentar también a Almirantes, o teniendo una revancha con Luffy, cosa que yo personalmente estoy deseando que ocurra. En cualquier caso, el deseo y las posibilidades de ver al Caranguila son muy grandes, así que podemos estar tranquilos. Sin duda, el más claro en reaparecer en todo el vídeo. En todo, ¿eh? Y si no me crees, creo que deberías de ver este vídeo que subí hace unos días. Te lo dejo aquí arriba en la tarjeta, y en él te explico 9 razones por las que Baggy es una leyenda en One Piece. 9 razones que te convencerán de que Baggy volverá a aparecer en la serie seguro. Hay que tener en cuenta que cada X tiempo se sabe algo nuevo de Baggy. El mayor tiempo que hemos estado sin saber de él probablemente fuese desde que Luffy peleó con él en los primeros episodios de la serie, hasta que se reencontraron en Impel Down, mucho tiempo sin verle la cara a nivel espectador. Sin embargo, tras el salto temporal se le ha visto en dos ocasiones si no me equivoco, dirigiendo una empresa de mercenarios, Baggy's Delivery, y también siendo anunciado como nada más y nada menos que Shichibukai. Sí, ese grupo de piratas perros del gobierno donde antes podíamos ver personajes como Mihawk, Doflamingo, Kurohige, pues ahí está el poderoso Baggy el payaso. Así que por lo general salvemos de este carismático personaje que nos ha provocado reírnos en algunas ocasiones, y es seguro que lo volveremos a ver tarde o temprano. Y teniendo en cuenta que es el villano favorito de Oda, las posibilidades de no verle son nulas. Por cierto, yo sí que creo que Baggy podría llegar a convertirse en Yonko, no por fuerza obviamente, sino por hacer la gracia de llevarle hasta ese puesto de emperador. Pero lo explico mejor en este vídeo que te dejo aquí arriba también, con 7 personajes que creo que podrían llegar a ser Yonko, no te lo pierdas cuando termines de ver este vídeo. Creo que este personaje no puede compararse para nada con los anteriores, que de alguna forma son muy queridos, sobre todo en él y Katakuri, pero también es muy probable que sepamos más de Gekomoria dentro de poco. Hace no mucho le vimos frente a nada más y nada menos que un Yonko, Kurohige, brindándosele dos opciones, vivir y trabajar para él, o morir directamente. No creo que un personaje como Gekomoria decida morir, así que veo muy probable que le veamos en un futuro siendo obligado a trabajar para Teach, además si lo piensas, sus Akomonomi pegan bastante, y eso mola. Es un poco turbio todo el asunto de Gekomoria apareciendo en la isla de Kurohige, buscando a Absalom y viendo cómo le habían arrebatado sus poderes de Akomonomi, asesinándole. Siendo ahora Siryu el usuario de la suke-sukenomi, y aprovechando la capacidad de volverse invisible para atacar a Gekomoria. Vamos, utilizando la habilidad principal de uno de sus nakamas para atacarle a él, después de haberle asesinado. Una locura. Gekomoria nunca ha destacado por tener una gran cantidad de amigos en su tripulación, más bien la tripulación se componía de cuatro personas, Perona, el Dr. Ockback, Absalom y él. El resto son zombies, cuerpos sin vida a los que Moria les dio una sombra con su kage-kage-no-mi. Y ahora que Absalom ha muerto, no sería raro ver a Alex Shichibukai contra las cuerdas y trabajando obligadamente con Kurohige. Conocemos a Moria, y no sabemos qué podría ocurrir, ni cómo va a ocurrir. Es probable que en principio aceptes el subordinado de Kurohige, pero no creo que eso dure mucho. Y seguro que desde el primer momento, Moria debió de estar pensando en la forma en que se vengaría de Kurohige, y en cómo podría recuperar su libertad. En cualquier caso, estos sucesos vaticinan que le volveremos a ver. Otro personaje amado por muchísimas, muchísimas personas, y no es para menos. Una kumonomi genial. Una pelea fantástica contra Luffy, de los primeros personajes que derrotó y duramente a Luffy, pudiendo incluso haber acabado con su vida de no ser por Nico Robin. Crocodile también tiene muchísimos fans, y lo que de verdad tiene es inteligencia y ambición, y esas serán las claves de que volvamos a verle. Crocodile ha apuntado en muchas ocasiones a volver a aparecer en el nuevo mundo, tras el timescape se la ha visto leyendo el periódico, enterándose de las noticias más recientes, analizando las situaciones, y creo que buscando el momento exacto en el que actuar para volver a ser famoso y prestigioso como pirata. Ya vimos que Marine Force apuntaba incluso a matar a Shirohige. Este no es un hombre con pocas ambiciones precisamente. Él decide hacer las cosas como él quiere y a su forma, rechazando incluso una alianza con Doflamingo, la cual no le hubiese venido nada mal viendo el potencial del antiguo rey de Dressrosa. Pero Crocodile tomó su propio camino junto a Mister 1, y lo que sabemos es que se encuentran en el nuevo mundo, y volverán a aparecer casi seguro, apareciendo cada X tiempo y seguramente preparándose para algo mucho más importante. Yo me imagino que la forma de regresar de Crocodile, o la más adecuada a mi parecer, podría ser también dentro de esa gran guerra que enfrenta a muchos piratas, Junkos, la Marina y de todo, vamos, así la imagino yo. Y no sé por qué me da la sensación de que Crocodile ya no va a tratar de asesinar a Luffy, ni ir en contra suya. Es la sensación que yo tengo, además de que la ayude en Marine Force, claro. Si al final acaba siendo una especie de rival entre comillas de Luffy, sin necesidad de tener ansia de matarlo en todo momento, por ver como el chico se ha convertido en el quinto emperador, puede que salgan cosas muy interesantes. Así que solo falta esperar a que Crocodile vuelva. Está bien, está bien, te he enseñado muchos personajes que te encantan, así que dame algo de tregua y déjame hablarte de uno de los peores villanos de One Piece, aunque estoy seguro de que no querrás volver a verle o saber algo de él. Está claro que todos preferimos ver a Katakuri, Crocodile o Enel por encima de este personaje, pero quizás actualmente Wapol sea más importante que todos ellos, siendo que es el rey de Black Drum, un reino afiliado al gobierno mundial, permitiendo que Wapol incluso sea partícipe en los Reveries. No estoy diciendo que sea más importante para la trama Wapol que otros villanos, pero sí que es curioso el puesto que ostenta gracias a su fruta, la Baku Baku no Mi, y creo que si el gobierno mundial quisiese protegerle lo conseguiría, ya que realmente es el rey de uno de sus reinos, que redundante. Por suerte o por desgracia tendremos que volver a ver a este personaje como rey, como vasallo o como sea, pero debe de aparecer de nuevo para saber qué ocurrió en el Reverie y ver sus intenciones para con el mundo, ya que con el cargo que ostentaba, por mucho que nos duela tiene algo de control sobre su país y las decisiones que toma el gobierno mundial. ¿Qué mejor manera de cerrar el vídeo que con un personaje que también atrae a bastantes fans? Un gran, pero gran rival de Luffy, que le dio la que para muchos es la mejor pelea de la serie. Rob Lucci volverá a aparecer, porque de hecho, ya ha vuelto. Desde que se desveló que pertenece al CP0, le hemos visto en Tres Rosa, dándose cuenta de que el ejército revolucionario había robado todas las armas que se encontraban en el subterráneo del país, más tarde le vimos en el arco del Reverie, y ya no se hace ni raro verle. De hecho, One Piece ya lo incluye hasta en películas, aunque no sean canon, apareciendo para discutir con Akainu o incluso para pelear con Sabo. Lo de que perteneciese y comandase el CP0 fue una gran sorpresa para todos, al igual que la existencia de esta organización, y nos hace plantearnos cuán poderosos serán sus integrantes, sus propósitos y por qué el gobierno mundial los utiliza de esa forma, o para qué los necesita. Es casi seguro que Rob Lucci va a seguir apareciendo con asiduidad, ya sea en la serie o en películas no canon, y ojalá que repita su enfrentamiento con Luffy y veamos la diferencia de poder existente entre estos dos monstruos ahora. Si tengo que apostar, apostaría por Luffy la verdad, y apuesto a que el vídeo te ha encantado si has llegado hasta aquí. Así que te invito a dejar un buen like y suscribirte. De nuevo te pido que por favor dejes en comentarios cuál es el antagonista de One Piece que más ganas tienes de ver de nuevo, y que me dejes si quieres ideas para nuevos vídeos que te gustaría ver por el canal. Este mismo vídeo fue creado gracias a que vosotros me disteis la idea, así que muchas gracias. Espero haberos divertido un rato, aquí a la derecha te dejo un botón que de ser pulsado nos hace más felices a los dos, compruébalo, es muy curioso. Y aquí a la izquierda un vídeo que te va a encantar, te lo aseguro. Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo no hagas más.